acá. Buenas, buenos días a todos, al pueblo ecuatoriano, a la ciudad de Guayaquil. También nosotros hemos presentado una moción a través del sistema informático de la Asamblea Nacional, he hecho llegar un documento a través, mociono en la conformación de la comisión especializada ocasional para dar trámite a los proyectos de la ley remitidos por el Ejecutivo y por el en cumplimiento de los resultados de la consulta popular y el referéndum del 21 de abril del 2024. Ahí están en este dicho documento los nombres quienes integrarían en la misma. Ruego a través de Secretaría se lea la moción planteada por escrito. Gracias. Señor secretario, proceda a leer la parte resolutiva de la moción presentada por la asambleísta Nicol Anaís Saca Baldión. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura de la parte resolutiva de la resolución anexa a la moción presentada por la asambleísta. El pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador en uso de sus atribuciones resuelve, artículo primero, crear la comisión especializada ocasional para el tratamiento de los proyectos de ley de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024, misma que en el marco de sus competencias dará tratamiento a los proyectos de ley presentados por el presidente de la República del Ecuador en cumplimiento de la consulta popular y referéndum de 21 de abril de 2024. Artículo segundo, la comisión especializada ocasional para el tratamiento de los proyectos de ley de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024 estará conformada por las y los siguientes asambleístas. Primero, Carlos Edilberto Vera Mora. Segundo, Inés Margarita Larcón Bueno. Tres, Rafael Antonio Dávila Ehues. Cuatro, Patricia Monserrat Mendoza Jiménez. Cinco, Ingrid Catalina Salazar Sedeño. Artículo tres, que la comisión ocasional tendrá el plazo de 60 días sin opción de prórroga para el procesamiento de los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo en cumplimiento a los resultados de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024, contados a partir de la recepción de los proyectos por parte de la Asamblea Nacional. Hasta ahí la parte resolutiva del proyecto de resolución adjunto a la moción presentada por el asambleísta Nicole Anaísa Cabaldeón, señor presidente.